Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh VTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. En Tel, la velocidad de la fibra Wi-Fi Hogar y Universidad de las Américas, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. IST, contigo, seguro. ¡Gracias por ver el video! 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 donde vamos a trabajar en profundidad algunos contenidos. Desde que se inició en Limache este programa municipal Enchúfate a la Tecnología en el año 2019, a la fecha ya se han capacitado digitalmente a más de 300 personas mayores. Desde la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital Biprovincial Quillota Petorca están reforzando el llamado a la comunidad para que donen sangre de manera altruista. Ante el bajo stock disponible de componentes sanguíneos en la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital Biprovincial Quillota Petorca, se realizó un llamado a la comunidad para que se acerque a donar este vital elemento, el que se torna fundamental para brindar las diversas prestaciones sanitarias a la misma población del territorio. Por lo anterior, desde este mes de agosto se sumó el día lunes como jornada de recepción de donantes en la Unidad de Medicina Transfusional de dicho recinto asistencial. Bueno, hacemos un llamado súper importante a toda nuestra población que pueda venir a ayudar, a aportar a nuestro hospital Biprovincial Quillota Petorca a donar sangre. Es una acción netamente altruista, voluntaria, porque estamos con escasez de este mismo componente y de la única forma que podemos obtenerlo es a través de su donación altruista. Por eso se hace una invitación importante a que venga a cooperar con todos nuestros pacientitos. Los donantes deben presentarse con carne de identidad, haber desayunado o almorzado, tener entre 17 y 60 años de edad, si son menores de edad deben asistir con sus padres para que le den la autorización, pesar más de 50 kilogramos, tener una pareja estable, si tienen algún tatuaje debe ser mayor a 6 meses, no estar resfriado y estar en las mejores condiciones de salud posible. Bien, y como lo anunciamos en la iniciativa de esta edición central de Quinta Visión Noticias, ya estamos con Ivo Sandoval, director regional de ProChile Valparaíso, para conversar sobre esta importante iniciativa, porque sin duda los emprendedores deben tener apoyo en nuestra región. Y a través de ProChile se está realizando una rueda de negocios internacional en lo que es este encuentro empresarial que se está efectuando en Viña del Mar entre este miércoles y mañana jueves. ¿Cómo está Ivo? Un gusto tenerlo en la edición central de Quinta Visión Noticias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿De qué se trata esta rueda de negocios que está organizando ProChile Ivo? Bueno, esta rueda de negocios internacional Valparaíso 2023 se realiza en el marco del 27 encuentro empresarial, encuentro organizado por la Cámara Regional de Comercio Valparaíso, y la cual nosotros como ProChile, de forma conjunta en esta alianza público-privada, le damos el componente de la internacionalización, trayendo una delegación muy importante de compradores internacionales, de países como México, Perú, Bolivia y Colombia, y la cual se van a estar reuniendo entre hoy y mañana con las empresas exportadoras con alto potencial de la región de Valparaíso. Ahora, ¿por qué se realiza esta rueda? ¿Qué importancia tiene y qué ventaja ofrece principalmente a las empresas de nuestra región, considerando los diferentes ámbitos de desarrollo que tenemos? Sí, tiene una relevancia tremenda en el sentido que, bueno, de partida de una rueda gratuita, en la cual nosotros tenemos una plataforma de inscripción, que ha estado en este proceso en las semanas anteriores, y en la cual las empresas exportadoras con alto potencial de la región, eso también lo quiero resaltar porque son empresas de la región, un beneficio directo para empresas de la región, se pueden reunir con compradores internacionales, o sea, los principales compradores de servicios e industrias de los mercados que acabo de mencionar. Y eso es muy importante porque ese match que estamos realizando es un trabajo que se ha hecho en detalle con nuestras oficinas comerciales en el mundo, de los mercados que recién mencionaba, en la cual estos compradores están interesados específicamente en la oferta regional. Entonces esperamos que este match sea lo más efectivo posible y podamos concretar la mayor cantidad de negocios aportando también a la economía local y a la reactivación también de la región y del país. Ahora, ¿qué ámbitos son atractivos, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen para estas empresas internacionales, desde nuestra región, ¿en qué ámbitos regionales son los atractivos? Bueno, la región potencialmente tiene un atractivo tremendo respecto a lo que es la internacionalización. Somos competitivos en prácticamente todos los sectores productivos con los cuales nosotros como Proxile trabajamos. Esta rueda específica la centramos en los macro sectores de servicios e industria 4.0. Ya son dos sectores que para nosotros son prioritarios, son muy importantes y en los cuales también tenemos una oferta exportable muy, muy relevante. En ese sentido, nuestras redes internacionales también y la información estratégica comercial que tenemos por otras oficinas comerciales nos indica que también hay alta demanda respecto a la oferta que hoy tenemos en la región. Ahora, esto es importante sin duda porque hay diferentes polos de desarrollo en la región, pero cuando hoy sabemos de que se está saliendo de una pandemia, no es verdad que el mundo es todo cerrado con fronteras, cuando nuestro país viene tratando de salir de una serie de crisis, el contar con esta posibilidad, sobre todo para los emprendedores regionales, si no aparece fundamental, en cuanto a poder expandir lo que es su producción y además contribuir al desarrollo de la economía, al crecimiento de la economía regional. Así es, la internacionalización, lo hemos conversado con las distintas autoridades, tenemos un trabajo conjunto con el gobierno regional, con los distintos servicios también que están acá, con los gremios, con la Cámara Regional de Comercio, con ACIVA, que la internacionalización es clave. Como tú dices, efectivamente, aporta también a que los, en este caso, que los procesos productivos sean más eficientes, sean más verdes desde el punto de vista movimental, en este caso también de la sincronía también con las comunidades, y además también puede optar a mejores oportunidades comerciales en los distintos mercados, a mejores precios, más competitivos, en los cuales nosotros como ProChile, obviamente, tenemos esa capacidad de poder detectar esas oportunidades a nivel internacional. A efectos de lo que es la situación post-pandémica, hemos estado enfocados de la oficina regional y como ProChile, a nivel institucional, en poder detectar la mayor cantidad de oportunidades posibles para que nuestras empresas la puedan identificar, y obviamente aportando, como te he indicado recién, a que la economía se pueda reactivar también desde la perspectiva de la internacionalización. Un tema interesante que tiene que ver con el desarrollo en el último tiempo de un polo tecnológico en la región, quizás sea abarcado por la gran cantidad de casas universitarias que hay, ¿no es verdad?, de educación superior, pero también por el interés de los emprendedores de poder estar en este ámbito desarrollándose. ¿Es uno de los puntos atractivos que presenta justamente este encuentro y esta rueda de negocios internacionales? Sin duda, sin duda, lo que indicas tú es así, el polo tecnológico en la región es un fuerte, el polo académico es un pilar para que ese polo tecnológico, ese polo innovador surja y haya un ambiente también para que proliferen este tipo de empresas que tienen un alto valor agregado, y nosotros como ProChile estamos en esa vía, o sea, nos hemos reunido con la academia, nos hemos reunido con los centros de innovación, estamos participando en distintos programas, desde la perspectiva público-privada, ¿para qué? Para identificar también que todas esas soluciones que muchas veces pueden ir a sectores como el agro, como la minería, como la salud, como la educación, puedan tener una colocación comercial en los diversos mercados con los cuales nosotros trabajamos, y estas grandes empresas que están saliendo de este polo innovador, de este polo académico, obviamente también pueden tener también un sustento comercial también de sus propuestas, entonces muchas de esas propuestas están en la demanda en los mercados focos con los cuales nosotros estamos trabajando, 65% de nuestras exportaciones del sector más innovador, más de servicios, están yendo a Latinoamérica, son mercados que son más cercanos, no hay una barrera idiomática, entonces con esos mercados son los que estamos trabajando fuertemente, sin dejar de lado otros mercados también que son estratégicos, que también con nuestras oficinas comerciales estamos abordando. Bueno, interesante internacionalizar, ¿no es cierto?, lo que es el proceso productivo a las empresas, a los emprendedores, a las pymes de nuestra región que tan abatidas han estado en los últimos tiempos. Bueno, Ivo Sandoval, director regional de Prochile Valparaíso, muchas gracias por conversar con nosotros, sin duda que es interesante esto que se está viviendo en Viña del Mar en el marco de este encuentro empresarial donde la gente de nuestra región, los emprendedores de nuestra región tienen la posibilidad de no ser parte de esta rueda de negocios internacionales organizada por Prochile. Muchas gracias por estar en Quinta Visión. Y esa fue la conversación que sostuvimos en esta edición central de Quinta Visión Noticias con Ivo Sandoval, director regional de Prochile Valparaíso. Continuamos con las informaciones en esta edición central de Quinta Visión Noticias. Gracias a una inversión del gobierno regional se entregaron contenedores residuales domiciliarios de basura y nuevos vehículos municipales en la comuna de San Esteban. Un total de 4.100 contenedores domiciliarios residuales de basura y la adquisición de nuevos vehículos municipales son parte de los proyectos financiados en la comuna de San Esteban por el gobierno regional. Con este proyecto, esta iniciativa que se ha hecho aquí en la comuna, entregar estos contenedores, entregar estos vehículos que nos van a servir mucho a nosotros los vecinos y bueno, estamos mirando que se sigan haciendo proyectos y esperamos que se expanda en todo lo que es el resto de la comuna. Estas iniciativas surgen desde el territorio, surgen desde las comunidades, surgen del proceso de escucha a propósito de que estas demandas son tremendamente importantes, renovar la flota de vehículos municipales, de disponer de más de 4.000 contenedores que se van a entregar en los domicilios de acá, de esta villa, de la villa San Esteban, el haber priorizado también recientemente un proyecto de televigilancia para toda la comuna. En la oportunidad también se anunciaron nuevos proyectos financiados por el GORE, prontamente a ser ejecutados, como son la adquisición de cámaras de vigilancia para la comuna, la ampliación del cuartel de bomberos de la zona y el proyecto para el diseño de calle Los Olmos. Importantes proyectos que van en la línea que hemos planteado, cierto, esto de San Esteban más limpio, de cuidar el medio ambiente y también que tiene que ver con cuidados básicos, con servicios básicos en San Esteban. Así que la verdad que estamos muy contentos también en el último pleno del gobierno regional, logramos la aprobación de más de 1.500 millones de pesos que también nos va a permitir tener el primer sistema de televigilancia, el mejoramiento del cuerpo bombero de San Esteban que presta un servicio a toda nuestra comunidad. Así que son buenas noticias y la verdad que estamos contentos de esto, de estar con nuestros vecinos, de poder conversar, de generar una relación municipio-vecino que sea mucho más cercana, mucho más fluida y que todas las iniciativas que hoy día planteamos nazcan desde nuestras comunidades. Además, en esta visita a San Esteban se destacó el inicio de obras del alcantarillado Teodoro Centeno que beneficiará a más de 800 vecinos y vecinas de Villa Nazareno en la comuna en un proyecto que fue financiado por el gobierno regional por 2.400 millones de pesos. La familia Miranda está ojo con el acoso en el transporte público. Es el nombre de la campaña iniciada en nuestra región para hacer del sistema justamente el transporte público un espacio seguro para todas y todos sus pasajeros. Al respecto, autoridades señalaron. de cada 10 mujeres han denunciado haber tenido algún tipo de acoso a través de miradas lascivas según el observatorio contra el acoso callejero y por lo tanto como Ministerio del Transporte que lidera esta campaña junto al Ministerio de la Mujer hemos querido dar paso a este plan de medios para poder concientizar y desnaturalizar las conductas que constituyen acoso para poder prevenir pero también para hacer un llamado a la ciudadanía en su conjunto a poder ser parte de la familia Miranda y estar ojo con el acoso para que todas y todos podamos actuar de manera preventiva. Porque sabemos que es un tema que hoy día sucede en el transporte público en los micros en el metro por lo tanto lo que queremos generar es un ambiente en el transporte público un ambiente seguro para todas y todos un ambiente protegido también queremos generar conciencia en quienes cometen estos actos como también en quienes los observan que cada uno de nosotros no nos hagamos los lesos si observamos una conducta de acoso queremos informar a la comunidad cuáles son estas conductas de acoso y de esa manera poder prevenir y evitar y en el caso que suceda una conducta de acoso denunciar la idea si alguien observa una conducta de acoso en el transporte público haga las denuncias tanto en la policía de carabineros en el 133 como en la PDI en el 134 del paraíso ya hemos desplegado una gran cantidad de iniciativas que van por el lado por ejemplo de capacitar a nuestro personal propio para que puedan proveer contención orientación a la gente que pueda sufrir estas situaciones ¿no es cierto? y evidentemente a nuestro personal de seguridad para que pueda actuar rápidamente frente a alguna situación compleja que pudiese ocurrir nosotros insisto como EFE Valparaíso nuestra labor nuestro objetivo es ofrecer un viaje seguro para todas y todos y es por eso que nos estamos pegando a esta campaña y antes de concluir esta edición central de Quinta Visión Noticias ponga mucha atención porque ahora en la quinta región fibra, wifi, entel velocidad y calidad en toda tu casa planes desde 500 megas a 14.990 pesos por 6 meses encuéntralo en entel.cl o llamando al 800-360-131 y de esta forma estamos concluyendo nuestra edición central de Quinta Visión Noticias gracias por informarse con nosotros esto y mucho más lo pueden encontrar en www.quintavision.cl o bien seguirnos en nuestras redes sociales ya viene el informe del tiempo y por supuesto siga junto a la programación de nuestro canal Quinta Visión que esté muy bien usted y su familia con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh VTR muévete sin preocupaciones IST tu mutualidad Terminal Portuario Valparaíso un gran puerto para una gran ciudad Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino Entel la velocidad de la fibra Wi-Fi Hogar y Universidad de las Américas hemos presentado Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir Nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro En IST compartimos tus sueños IST Contigo seguro Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso con origen y destino desde y hasta Valparaíso Viña del Mar Quilpue Limache Algarrobo El Quisco Cartagena El Tavo San Antonio Los Andes y San Felipe contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama semicama y ejecutivos Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino El Tavo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aprovecha esta gran oportunidad de disfrutar todas las emociones del sonido. ¡Te esperamos! ¡Contigo en todas! En invierno, cuidarnos parte por casa. Por eso, sigue estas recomendaciones para prevenir las enfermedades respiratorias. Abre puertas y donzanas para ventilar. Cúbrete con el antebrazo al docer o estornudar. Lava frecuentemente tus manos. Usa mascarilla ante síntomas. Y vacúnate contra la influenza y COVID-19. Cuidémonos de las enfermedades respiratorias. Conoce todas las medidas en misal.cl Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.